¿Qué pasa con Sarisid? Sarisid historia de vida antes de que el caso fuera curado Captamos a Sarisid con tres galanes, aunque con ninguno ha formalizado. 27 de agosto del 2013. La actriz se ha dejado ver muy bien acompañada, pero hasta ahora solo tiene buenos amigos. La actriz chihuahuense Sarisid. De 39 años y quien en la actualidad de vida a Kanye en la tempestad. Ha sido captada en los últimos tres meses muy bien acompañada de por lo menos tres varones, sin embargo. Con ninguno ha logrado formalizar una relación. La primera vez que la captamos, sorprendimos a Saris alrededor de las 3 de la madrugada a su salida de un centro nocturno al sur de la Ciudad de México. ¿A dónde acudió en compañía de un misterioso galán? Mientras se dirigían al vehículo de su acompañante. La pareja se tomó de la mano, se abrazaron y presumiblemente se habrían dado un tierno beso en los labios en cuanto abordaron el automóvil. Acto seguido platicaron por algunos minutos, él se dejó consentir por la celebridad. Hasta dejó que pusiera su cabeza en su hombro. La segunda ocasión la captamos durante una salida al cine en un reconocido centro comercial de la Ciudad de México y. Al igual que en su cita anterior. Saris tomó de la mano a su acompañante y se dejó querer mientras esperaban en la fila de la dulcería. Al terminar la película, la parejita se dispuso a abandonar la plaza, pero instantes antes tuvieron antojo de un helado. Por lo que fueron por él y mientras esperaban. El misterioso hombre tomó a la histrión por la cintura, después la comenzó a besar en la mejilla y a decirle cosas lindas al oído. El último pretendiente es el comediante Julio Alegría, a quien hemos visto muchas veces en compañía de la bella actriz. Es mi amigo, puedo tomarlo de la mano y amarlo con todo mi corazón, pero no somos novios. Declaró Saris cuando la cuestionamos sobre unas fotos en las que se le ve en compañía de Julio. Un mes más tarde, y a pesar de que Julio había declarado que no tenía tiempo para cortejarla, los volvimos a ver muy juntitos en un restaurante. En más de una ocasión Saris ha comentado que no tiene prisa por encontrar a su media naranja, pero que le gusta salir a divertirse con sus amigos. ¡Gracias!